Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Modern Warfare Call of Duty 4, este miticazo juego. Estamos en este caso en un duelo por equipos, en el mapa de, sinceramente, no me acuerdo, tampoco he jugado mucho a Call of Duty 4, pero aquí estamos en un mapa bastante interesante y es que, como ya sabéis, subí un vídeo de Black Ops 1, en este caso estamos con Call of Duty 4, es un juego que ya lleva su tiempo y en este caso os traigo una partida bastante interesante, donde vais a ver que nos sacamos una racha bastante, bastante gorda. Este juego, por cierto, sigue bastante también activo, no tanto como Call of Duty Black Ops 1, pero sí que está activo de narices, ¿vale? No hay tanta gente y la gente que hay, pues normalmente juega sniper o cosas así, pero igualmente se pueden llegar a sacar partidas interesantes. En este caso os voy a traer una partidita muy interesante, que estéis viendo ahora mismo en pantalla, que vamos a comentar poco a poco, en la cual, pues nos sacamos una racha interesante y sobre todo nos sacamos una pedazo de Quad Fit con una sola racha, ¿vale? Con el ataque aéreo vais a ver que hacemos una escabechina gordísima, ¿vale? En este caso vais a ver, es una partida muy, muy loca, que vais a ver que me saco prácticamente todo. Ya sabéis que en este juego, en Call of Duty 4, hay rachas específicas, ¿vale? Esto funciona de tal forma que, pues, todas tenemos la misma racha, ¿vale? El ataque aéreo, el UAV y un helicóptero, ¿vale? Lo cual está rotísimo porque podéis encadenar rachas muy bien, porque las rachas de puntos cuentan como bajas. Así que está muy, 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 muy bien. Ahí veis que me hago una baja con la piña. Y aquí estáis viendo que, bueno, la gente juega un poco distinto a como se juega normalmente los Call of Duty normales, ¿eh? O sea, se juega mucho más relajado, por así decirlo. Es un time to kill mucho más bajo, por así decirlo. Aunque vais a ver que estoy un poco desorientado porque es que yo no he jugado tanto a Call of Duty 4. He jugado, pero no tanto. Así que tampoco tengo mucha cosa. Aquí veis que el radar, el radar básicamente es el UAV, ¿vale? Ya me he sacado el radar, por cierto. Aquí tenemos otra kill. Y, bueno, como veis, aquí, por ejemplo, no existía el carroñero en Call of Duty 4. Pues no existía el carroñero, pues con lo cual, pues lo que sería mucho, mucho, mucha munición no teníamos. O sea, que tenías que ir cambiando entre arma, básicamente. Aquí vais a ver que hay un tiempecito que estoy intentando aguantar la racha porque me queda, si no me equivoco, uno para el ataque aéreo. Y el ataque aéreo, si nos sale bien, nos puede dar el furtivo directamente. Con lo cual yo estoy aquí un poco ya tenso con esta arma que, por cierto, es una basura. Yo no sé por qué la gente... Hay gente que lo juega mucho esa arma y es muy, muy mala. No entiendo por qué. Pero, bueno, está bastante bien con Call of Duty 4, la verdad. Está bastante activo a día de hoy, siendo un juego tan mítico, era de esperar que estuviera vivo. Aunque, sinceramente, creo que está más vivo incluso en Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3, diría, incluso que Call of Duty 4. Pero, bueno, sigue siendo bastante jugable. Si no sabéis en dónde estoy jugando, estoy jugando en Xbox One, retrocompatible con 360. Bueno, vais a ver que ya digo, estoy aquí bastante... aguantando bastante el tipo porque quiero sacarme la racha. Y, bueno, estoy intentando sacarme buenas partidas para poder traerlas al canal, aunque sean partidas un poco decentes. Aquí veis mi manqueza con el sniper. Soy malísimo con el sniper, o sea, no os hacéis una idea de lo malo que soy. Pero, bueno, la vida, ¿no, señores? La vida es lo que hay, señoritos. Y, pues, nada, vamos a ver qué tal. Entonces, aquí estamos, pues, campeando un poquito, ¿vale? No campeando, sino que intentando holdear para ganar de la racha. Ahí le hacemos hit marker al señorito este. Yo pensando que era eso, y no, estaba detrás del coche. Ahí se hace una skill bastante interesante de nuestro amigo Pirate. Como veis, esa arma es una completa basura. Me la acaba quitando un compañero y me acaban matando por detrás el maldito Pirate ese. Que es un jugador que juego bastante, o sea, me ha tocado bastante con él. Ahí veis los VAT, que son básicamente los UAVs, por así decirlo. Que luego se llamaron UAV, pero aquí se llamaban radar o VAT. Y duraban 60 segundos, muy curioso. Duraba un minutito un UAV, cosa que está bastante, bastante bien. La verdad que duró un minuto un UAV, está bastante, bastante roto. Aquí veis que en un edificio, pues, se campea bastante, ¿eh? Campean bastante en este juego. Aquí ya engancho, creo que esta va a ser la partida. Va a ser ya el momento donde voy a sacarme la racha bastante grande. Y vais a ver porque es muy, muy, muy interesante. Aquí me consigo un desafío por casi matarme, literalmente de caída. Yo estoy viendo que lo importante en este juego realmente es, sobre todo, conseguir unas dos armas principales bastante interesantes. Con la cual, pues, ir encadenando, ¿no? Porque si solo vas con el arma principal, lleva un momento en el que no vas a tener munición. Y es que prácticamente no puedes hacer nada. O sea, es impresionante. Aquí veis que nuestro amigo se saca el helicóptero, cosa que, cuidadito con eso, porque vamos a tener consecuencias con ello. Pero conseguimos repudiarlo. O sea, el helicóptero tampoco hace mucho, mucho, mucho. Ahí ya veis que me saco el VAT o el radar, lo mismo es. Y ya empiezo a ver dónde están los enemigos, ¿no? Vamos analizando un poco. Vemos ahí a un señor. Ah, no, aquí me van a matar. Es verdad, aquí me mataban. Es que he grabado esta partida hace bastante tiempo, entonces ya no me acuerdo mucho. Aquí veis que ya reviento el helicóptero. Y aquí ya creo que sí nos sacamos la racha interesante. Nos dan el logro de matamosca, subimos de nivel. Ya veis que es un nivel bastante bajo. Porque como aquí en Equipo 1, pues, obviamente no he jugado, pues, no tengo tanta experiencia, por así decirlo. Aquí veis que Pirate lleva racha de 10. O sea, llevaba una racha bastante, bastante grande, pero que va a ser cortada ahora mismo, que lo matamos ahí justamente. Que va con el sniper campeando. Un poco guarrillo, si me consideran a mí, ¿vale? Es normal estar tanteando un poco el ambiente en algún ladito. Pero lo que no puedes hacer es estar todo el rato en el mismo sitio, ¿vale? Porque es que si no es imposible jugar. Y aquí estáis viendo que, bueno, no me están saliendo mucho las cosas, pero vais a ver cada vez después. Vamos a sacar una racha muy, muy interesante, que no quiero espoilearos, ¿vale? Ahí veis a Pirate cómo jugaba. O sea, está bien estar en un rato, o sea, en un sitio tal. Porque hay gente, hay un spawn, o tienes gente alrededor y intentes, pues, mantenerte sobre la zona. Pero lo que no puedes hacer es ponerte ahí a campear en una zona en específico y quedarte ahí, tío. O sea, estás en un Call of Duty. ¿Cómo te vas a poner a campear? Es como Call of Duty Ghost, por ejemplo. Yo he estado jugando un ratillo... Bueno, tengo el Call of Duty Ghost y he estado jugando. Y si vierais cómo juega la gente, o sea, yo no entiendo, no entiendo cómo la gente, os lo juro, se lo pasa bien jugando ese juego, te lo prometo. Campea muchísimo, aunque yo creo que ya haré un vídeo para que veáis cómo juega la gente a ese Call of Duty. O sea, es impresionante. Hasta día de hoy, que se supone que... Bueno, la gente que campea, pues normalmente no suele ser gente que juegue muchísimo. Por lo menos yo entiendo que no será así. Pues mentira cochina, o sea, todo el mundo juega ahí. Aquí me ocurre una cosa loquísima, mirad, eh. Estoy aquí aguantando y vais a ver que me saco el ataque aéreo y tal. Y vais a ver que viene aquí una de gente, empieza a venir una de gente. Yo intentando sacarme toda la racha, vais a ver que empieza a venir todo Cristo. Mirad, otro por aquí. Sube otro por ahí arriba. Tengo el spawn aquí al lado. Mato a ese. Intento sacarme... Me saco el helicóptero. Intento salir vivo, pero es que me matan. O sea, es que eran cuatro personas viniendo constantemente. Porque estaba el spawn ahí. O sea, era una locura. Por cierto, aquí hay una cosa muy curiosa en este juego. Y es que si te sacas una racha por encima de otra, pierdes la racha que tenías. Entonces, es un poco equivocada. Aquí veis que me saco el helicóptero ya, racha de siete, si no me equivoco. Así que teníamos ya prácticamente una racha bastante interesante. Nos hubiéramos sacado racha de diez prácticamente. Aquí veis que me saco el UAV a base con los dos helicópteros. Ahí está. Y ya empezamos a tener bajas bastante considerables, eh. Y aún queda bastante partida. Son hasta 750 puntos. Ahí nos sacamos ya el ataque aéreo. Y aquí vais a ver el pedazo de ataque aéreo que pongo. Porque todo el mundo estaba campeando, claramente. Veis que lo pongo en ese sitio exacto. Y vais a ver, eh. Mirad, eh. Una, dos y tres. Pumba. Quadfit con el ataque aéreo. Tengo un helicóptero ya activo en el aire. Así que ya no puedo sacar más helicópteros. Tengo que esperar a que ese helicóptero se vaya para sacar otro. Llevamos racha de diez ya, justamente. Es que esa quadfit con el ataque aéreo, qué jodida locura, eh. Es bastante improbable que te ocurra eso. Sobre todo porque éramos, creo que, diez personas jugando. O sea, eran cinco para cinco. O sea, estaban casi todo el equipo enemigo. Veis que mi helicóptero se va. Vuelvo a poner el helicóptero. Y esto es lo que os digo. No es campear realmente, sino que es porque llevamos una racha tan grande que es que vas con un poco miedo. Vas con un poquito de miedo. Porque no sabes por dónde te van a salir, por dónde van a venir y tal. Y vas con un poquito de miedo, ¿no? Aquí veis que me mato a otro. Muy bien, perfecto. Y aquí lo uso que hubiera sido moverse al spawn enemigo para intentar moverse. Pero ya digo, el miedo de intentar perder la racha y tal, pues me hizo no poder moverme. Aquí vais a ver mi manqueza. Yo no sé qué me pasa con el mando cuando disparo a distancia, que soy más malo. Pero bueno, ya mi helicóptero hace el trabajo. Lo que no he hecho yo ya lo hace mi helicóptero. Hace el kill. Ahí veis que ya me quedo sin munición. Porque es que, de verdad, qué rabia que no haya carroñero aquí. Si no me lo pondría, de verdad. Pero no hay carroñero. Aquí veis que yo estoy esperando porque sé que van a estar campeando ahí. Llevamos racha de 15, si no me equivoco ya. O estamos cerca de la racha de 15. Y es que sí, nos vamos a sacar racha de 15 en esta partida. Aquí veis que le hago hit marker. Es muy mítico en este juego hacer hit marker con el francotirador. Aquí estoy buscando como un loco descosido. Un maldito, una maldita arma decente, tío. Veis que nos quedan ya 50 segundos. Esta partida se va a terminar, spoiler, con... Bueno, aquí encuentro una torreta. No sé por qué. Pero bueno, esta partida se va a acabar, ya os digo yo, por tiempo. Porque no llegamos a este 150 ni de broma. La gente, la verdad, es que... Estaban jugando bien, pero bueno, tampoco era una locura. Aquí veis que metieron una granada. Que no sé cómo no me la como, la verdad. Porque estaba literalmente al lado mía. Aquí veis, pelea intensa. Cuidadito con los wallbangs, Dani, porque me lo huelo yo. Aquí intentamos matar a otro. Que efectivamente lo matamos. Racha de 15 bajas. Y aquí ya, por ser muy greedy, me matan. Y ahí está. No quiero ni mirar el resultado. Quiero que lo veáis ahora. VAT enemigo. Pero bueno, yo creo que ya estamos, señores. 10 segunditos de partida. Espero que os haya molado mucho. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros al canal y esas cositas. Para poder traeros más Call of Duty y esas cositas. Call of Duty clásicos, además. Una partida bastante interesante, la verdad. 850, 34, 7.